La sede de La Paz es la sede más reciente de la Universidad Nacional y está ubicada en el municipio de La Paz Cesar, Caribe seco colombiano, una región históricamente marginada. Esta surge por solicitud de la sociedad civil para apalancar el crecimiento de su región. El logro más importante de 2019 de la sede La Paz fue su puesta en marcha. Esto implicó el ajuste de la infraestructura recibida en 2017 y un esfuerzo colectivo muy grande desde el nivel nacional liderado por la rectoría, la vicerrectoría general, la vicerrectoría académica y su dirección nacional de programas de pregrado para esbozar el proyecto académico de nuestra sede. Se escogieron seis programas, biología, estadística, geografía, gestión cultural y comunicativa, ingeniería biológica e ingeniería mecatrónica, los cuales responden a una apuesta por acompañar la transición de la matriz económica de la región y complementar la oferta local. Nuestra admisión especial permitió el ingreso de 40 estudiantes a cada programa. Estuvo restringida a bachilleres del Cesar y conforma más o menos estudiantes de estratos 0, 1 y 2 en un 90%. De ellos 7% son de las etnias locales y 2% se autorreconocen afrocolombianos. Uno de cada cinco de nuestros estudiantes es víctima directa del conflicto armado y 14% accedieron gratuitamente. Es la primera vez que la Universidad Nacional hace selección paritaria hombres y mujeres durante su admisión. Como se esperaba, los puntajes fueron menores a los de otras sedes y con una dispersión mayor. Estudiantes con características sociodemográficas similares entraron en nuestro segundo semestre, que es el 2021, y para el segundo semestre del 2020 esperamos admisiones de estudiantes también de la Guajira y del Magdalena. La puesta en marcha implicó liderar un proyecto académico que busca pasar del aula convencional y el laboratorio demostrativo hacia el aula y laboratorio de aprendizaje, de creación y de transferencia de conocimiento y de pleno vivir. Es un proyecto colectivo en consonancia con comunidades de aprendizaje en la universidad que aprende. Se buscó también durante nuestro primer año pasar del concepto de nivelación al concepto de estudios generales centrado en competencias lingüísticas como fundamento para la apropiación de bases que permita a los estudiantes apropiar también matemáticas e inglés como segunda o tercera lengua. Se enfatizó en todo lo que son aprendizajes activos centrados en el estudiante. Buscamos también hacer proyectos específicos donde docentes y estudiantes tratan de resolver una problemática local y creemos que esto es un acierto porque activó la motivación y el liderazgo del estudiante. En investigación y en extensión resaltamos el rezago local y regional y el aporte potencial que podemos ofrecer como sede a la región. Nos creamos en la plataforma Hermes y nos insertamos también dentro de las escuelas de pensamiento. Nuestro foco inicial está centrado en la sostenibilidad de la ecoregión de la Ciénaga de la Zapatosa que es un ecosistema estratégico para la región y que responde a las necesidades de proteger el agua, que es una de las más sentidas por la comunidad local. Priorizamos también aspectos como superación de la guerra, construcción de paz, ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible, biodiversidad protegida y estamos también interesados en incluir cultura, interculturalidad, arte, comunicaciones poéticas contemporáneas y otros aspectos relacionados. Hemos liderado diálogos regionales priorizando ganadería, turismo, agua, energía, cacao, piscicultura y estamos aprovechando opciones del Sistema Nacional de Regalías para promover este tipo de proyectos. A futuro nuestros retos son cubrir las necesidades crecientes de la sede y apoyar nuestros seis programas, así mismo como proyectar nuestros posgrados que esperamos iniciar en el segundo semestre 2020. Por supuesto, continuar con la consolidación de la infraestructura de la fase 2 e iniciar con la vinculación de la planta docente de la sede para que logremos realmente proyectar todas nuestras aspiraciones en docencia, en investigación y en extensión. El reto más grande será entonces trascender con el proyecto académico y plasmarlo en la infraestructura que se proyecta, hacerlo orgánico con la estructura académico-administrativa proyectada para la sede y articularlo en los tres ejes misionales de docencia, investigación y extensión. Muchas gracias.